Hidalgo Noticias MX, el canal informativo. Sobre la pandemia del coronavirus, así como está Hugo López-Gatell informando sobre las medidas que se están aplicando y evitar que nos afecte la pandemia, que no nos enfermemos, no nos hospitalicemos y que mucho menos se pierdan vidas humanas. Así como tenemos esta comunicación con mensajes de ida y vuelta de 7 a 8, que hay que seguir viendo este programa informativo del doctor Hugo López-Gatell, así también pensamos iniciar a partir de hoy la información de los créditos que se van a otorgar para reactivar la economía, pronto para que haya bienestar, para lograr el renacimiento de la actividad económica, social, cultural, para regresar a la normalidad una vez que se termine la epidemia o disminuya su intensidad. Desde luego tenemos que seguir manteniendo las medidas de aislamiento, el guardar la sana distancia, cuidar a nuestros adultos mayores, cuidar a nuestros enfermos, no salir de la casa solo a lo que se considere indispensable. Pero ya estamos preparándonos para el reinicio de la normalidad pública y vamos a empezar otorgando 3 millones de créditos. Y sobre esto se va a empezar a informar a partir de hoy, de 6 a 7 de la tarde-noche. Ya de 7 a 8 es la información del doctor López-Gatell. Pero de 6 a 7 todo lo que tiene que ver con los créditos. Los créditos a las pequeñas empresas que tienen trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que se han portado de manera extraordinaria. Estas pequeñas empresas que no han despedido a sus trabajadores ni les han reducido sus sueldos son realmente ejemplares. Por eso se les va a entregar un crédito de 25 mil pesos de inmediato. Ya se están inscribiendo y a partir del lunes próximo empiezan las dispersiones de recursos. Se les empieza a entregar a sus cuentas desde la tesorería los 25 mil pesos. Sin mucho trámite, sin burocratismo, crédito a la palabra. Bueno, pero también ya se está levantando el censo para dar crédito a pequeños negocios, familiares, a quienes se buscan la vida como pueden. Bueno, los que ahora están siendo muy afectados por esta parálisis económica y también por la falta de movilidad. Entonces, van a entregarse también estos créditos. En el primer caso, hasta un millón de créditos para pequeñas empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social y que califican porque se han portado bien. Y también para otras empresas con otras características, aunque no estén en el Seguro Social. Y se van a otorgar otro millón de créditos a quienes, como decía yo, tienen pequeños negocios, familiares. La mayoría está en lo que se ha dado en el sector informal de la economía, que es hasta despectivo decirlo, discriminatorio, porque no es por gusto que estén en el llamado sector informal. Es que no han tenido opciones para estar en el sector formal de la economía. Bueno, también ellos van a recibir estos créditos y como un millón de créditos directos también se van a otorgar para el mejoramiento, la ampliación y la construcción de vivienda. Esto incluye también departamentos con créditos del Infonavit, del Foviste, créditos también de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y también se van a dar créditos personales a todos los trabajadores al servicio del Estado. Si no a todos, estamos contemplando otorgar estos créditos a 650 mil trabajadores al servicio del Estado. En general, pues son más de 3 millones de créditos y empezamos el lunes con las empresas del Seguro Social, las que tienen trabajadores en el Seguro Social. Pero para que tengan toda la información que se requiere, porque es gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Y tienen que estar informados y ayudarnos a gobernar. Es el empujar el elefante entre todos para que camine. Pero se requiere la información, sino cómo nos ayudan. Por eso, todos los días de 6 a 7 de la tarde-noche, van a estar informando. Hoy, por ejemplo, va a estar Graciela Márquez, que es la Secretaria de Economía. Zoe Robledo del IMSS, director del Seguro Social. Gabriel García, que es el coordinador de todos los delegados en el país. Luis Rocío Mejía, que es la encargada de tandas para el bienestar. Galia Borja, que es muy importante, es la tesorera de la federación. Eso es hoy, para hablar de créditos a empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social. Y para quienes necesitan un crédito porque trabajan en la llamada economía informal. Mañana van a invitar a Carlos Martínez, director del Infonavit, a Agustín Rodríguez, director del Foviste, para que les hablen de los créditos del Infonavit, los créditos del Foviste. Y también va a estar Luis Antonio Ramírez, que es el director del Issste, eso mañana, como invitados. Porque, como dije, el Issste va también a entregar créditos a los trabajadores al servicio del Estado. El domingo, los invitados, de seis a siete, van a ser Román Meyer, que es el secretario de Desarrollo Urbano, y David Cervantes, que es el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que hablen de las intervenciones que se están llevando a cabo y se va a ampliar este programa en colonias populares para introducir agua, drenaque, mejorar los mercados públicos, las unidades deportivas, hacer estas obras, al mismo tiempo crear empleos, que haya trabajo, y también vivienda, mejoramiento, ampliación, construcción de vivienda en las colonias populares. Entonces, esto sería el domingo. Pero todos los días se va a hablar de crédito y se va a hablar de vivienda y se va a hablar de creación de empleos, de seis a siete. Por eso les invito. Y quiero terminar recomendando que al tener el crédito, sobre todo lo que tiene que ver con la construcción, ya sea vivienda o los apoyos para mejorar los servicios en colonias populares, que vamos a procurar que todos esos apoyos se entreguen de manera directa, lo que tiene que ver con los créditos de vivienda. Si reciben ustedes el dinero de manera directa, el beneficiario, que procure darle trabajo a los maestros albañiles, a los trabajadores de la construcción, que cada beneficiario de un crédito, de un apoyo de gobierno, se comprometa a ayudar en la medida de lo posible a sus semejantes, a la gente que lo necesita. Porque es una forma de reactivar la economía desde abajo. Esto va a significar muchos empleos. Es como el programa La Escuela es Nuestra, que se les envía a las sociedades de padres de familia el apoyo y ellos se hacen lavar de la escuela, mejoran los baños de los planteles educativos, pueden construir un aula y esto significa darle trabajo a la gente, a maestros albañiles, repito, a los trabajadores de la construcción. El propósito es que se reactive la economía inyectando fondos, así como se va a hacer en este caso, también vamos a seguir apoyando a adultos mayores, las becas, para fortalecer el consumo popular y proteger a nuestro pueblo, hacer realidad el estado de bienestar. Ayúdennos a ser fraternos, ayúdennos a que el gobierno cumpla con su propósito fundamental de procurar la felicidad de nuestro pueblo. Muchas gracias.